Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que es un poco o un tanto diferente a todos los demás que he mostrado en el canal pero quería mostrarles una forma muy sencilla de tomar fotos usando luz natural como se dan cuenta he estado aquí en el patio, es un pequeño patio con acceso de luz un poco limitado ahorita está la sombra a pesar de que ya está entrada la mañana pero este es el lugar donde tomo las fotografías ahorita lo voy a montar, aquí ya tengo el tripié listo donde va la cámara y voy a montarlo para que ustedes vean como lo hago considero yo que es una forma muy sencilla de tomar fotos de una manera natural sin estarse preocupando por las luces también es válido tomar o hacer una caja de luz o un pequeño estudio usando lámparas pero si no se cuenta pues esto creo que podría servir para para alguien que quiera darle un poco de más no sé una mejor presentación a sus fotos de las figuras aquí me he traído dos tipos de fondo diferente uno es un pliego de fondo que me está gustando mucho usarlo porque es un poco opaco a la hora de reflejar la luz a comparación de esto que será una una cartulina la cartulina la cartulina ahorita que lo veamos vamos a ver que tiene una parte sobre todo esta de aquí de medio que da un brillo un reflejo de luz sí pero ambas son útiles a la hora de tomar el objetivo es dejar lo que se llama el ciclorama que no quede la división de la línea de sierra sino que sería un fondo continuo y eso nos ayuda a darle un poquito de más vista a las figuras y eso nos ayuda a hablar la mantencia un meta Entonces con ayuda de varias cartulinas de diferentes colores Podemos crear una especie de sets fotográficos para nuestras figuras Y tomar algunas fotos que las realcen Aquí por ejemplo, como ustedes pueden ver, tengo ya algunas cartulinas de colores Y les voy a mostrar con esta otra figurita Cómo saldría la foto Bien, por ejemplo, tenemos aquí esta otra pieza que es una comisión Y vamos a tomarle foto para el archivo Sin embargo, me sirve bien de ejemplo para mostrarles un detalle Vamos a hacer el acercamiento Ahí se ven las caras Bueno, antes que nada Tengo aquí una hoja de papel Una hoja de papel blanco Y ahora sí, vamos a dar el acercamiento Y quiero que vean este truco que se usa mucho en fotografía Que es simplemente reflejar un poco de luz Y lo estoy consiguiendo con una hoja de papel Entonces voy a tomar las dos fotos Una con la hoja y otra sin la agua Mi hija Mi hija Suficiente Vuelo La hoja Suficiente En Esa Suficiente Suficiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.